En los próximos años, en Nicaragua, un gobierno democrático debería de velar por los derechos humanos de las mujeres, reactivando las comisarías y la ley 779, dijo Reina Rodríguez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, en primer lugar, las mujeres, no es de ahorita, las feministas principalmente, hemos estado luchando en el tema de derechos humanos de las mujeres. Y una de las cosas que lo primero que tendríamos que hacer ante un nuevo gobierno a las mujeres es demandar la reactivación de la ley 779, que es una ley que tiene que ver con toda la integración del tema de la violencia contra las mujeres. Esa ha sido una ley que desde el 2016, con la ley 230, se reindicó ya hace 5 o 6 años la ley 779. Esa ley está engavetada, las aperturas de las comisarías de la mujer como parte de un programa integral, porque ese es un programa integral que tiene que ver con el tema de la violencia, donde se vuelva a integrar y se pueda ver las aperturas de las comisarías con todo el personal que estaba calificado. Pues realmente ahora ya sabemos que la policía tiene otra visión de esta temática y que ahora solo saben reprimir. Pues entonces se regresaría a hacer un trabajo con el Estado totalmente diferente y se aplicaría el tema de volver a reactivar el tema de las comisarías. También como el Estado laico que está dentro de nuestra constitución política, el tema del aborto desde su parte integral, porque sabemos que en muchos casos de violencia y de abuso sexual, a veces es necesario tocar esta temática. Creo que hay muchas banderas de lucha que las mujeres hemos venido batallando y hemos venido avanzando, pero que realmente toda esta situación para nosotros y principalmente para la mujer nicaragüense ha sido un retroceso en nuestro país. Las víctimas de femicidios en Nicaragua en su mayoría son mujeres entre 18 a 30 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.